La semana al día De acuerdo a las declaraciones de tres pescadores de la vereda Clarinetero del municipio de Arauca, varios militares venezolanos se habrían llevado tres personas, entre las que se encuentra un menor de edad. Hasta el momento no se ha presentado reporte por parte de la Cancillería. Se revelaron las causas del incendio Skirball en Belén, California. Una fogata ilegal de un campamento sería la causante de la llamarada que ha calcinado alrededor de mil estructuras y ha puesto en alerta a un millón de personas. Alias Rómulo, presunto incidente de las FARC, fue capturado de acuerdo a las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Rómulo estaría detrás del secuestro de tres ingenieros en la tarde del pasado martes en Cauca.